Cuenta Cuenta Que un fabuloso trompetrita Que con grandes tocó Viejo se enferma Y acaba en Houston En el hospital del Vento Los gobiernos haciendo guerra Y no hay ni pa' comer Triste, triste Que en el Vento Pa' acabe usted Que en el Vento Que en el Vento Que acaba usted Triste, triste Que en el Vento Pa' acabe usted Un famoso trompetrita Hoy no es ni una memoria Triste, triste Que en el Vento Si no tienes seguro No, no tienes apuro Pa' el Vento Que en el Vento Que en el Vento Pa' acabe usted Que en el Vento Pa' acabe usted Un famoso trompetrita Hoy no mira No, no pierde la vista Triste, triste Que en el Vento Pa' acabe usted Mucha guerra quiere en gobierno Pero mira para nosotros No hay na' Triste, triste Que en el Vento Pa' acabe usted Pa' acabe usted Pa' acabe usted Si me trata sin dinero, en el vento paca usted Allí seguro moriré, en el vento paca usted Trompetista o trapecista, en el vento paca usted Allí yo sin seguro iré, en el vento paca usted En la ciudad de Houston, en el vento paca usted Es el fin de la pista, en el vento paca usted Si no tienes triple A, en el vento paca usted Allí yo, yo te visito, en el vento paca usted Si no te mueven para el B, en el vento paca usted Y más guerras siguen pasando, en el vento paca usted Allí el gobierno no se ve, en el vento paca usted En el vento, en el vento En el vento paca usted Allí seguro moriré, en el vento paca usted En la ciudad de Houston, en el vento paca usted Si no te aseguras te veré, en el vento paca usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video